Este domingo se produjo un accidente triple en el sector de la Vuelta a las Monjas, en el Cerro de la Muerte. Presuntamente la velocidad, lluvia y las características de ser una vuelta muy cerrada provocaron el percance. Alfonso Rojas, uno de los conductores involucrados en el accidente, pero que pidió no salir en cámaras, relató cómo sucedieron los hechos. Venía detrás del vehículo Suzuki Swift y derrapó en la curva, chocando con el tanque de combustible del camión, donde choca con el tanque de combustible, da vuelta totalmente y choca de frente conmigo, que viene detrás. Yo intento quitármelo, pero la verdad que ya venía de frente. Donde choca frontal conmigo, la lanzo nuevamente contra la cuneta y quedo yo también en la cuneta. Fran Arias, caminero con el que impactó uno de los vehículos livianos, también dio su versión. Venía subiendo ahí, estaba lloviendo, algo, estaba lloviendo y venía normal. Yo, en la vuelta, normal. Cuando de un pronto a otro vi un carrito que venía algo rapidito, seguro se asustó, frenó, la cosa que derrapó y se me vino encima. ¿Pegó contra la parte? Contra el furgón, sí. Ahí no hubo manera de quitárselo. Claro. Lo primero que me vino en la mente fue que se habían matado, a como pegaron ahí. Según el reporte de la Cruz Roja, la colisión dejó como resultado a una persona grave, dos traslados de urgencia y otro paciente en condición estable. Alfonso Rojas mencionó cómo fue el impacto de ver que dentro del otro automóvil iban dos menores de edad. Es muy rápido, o sea, todo es muy rápido. Realmente no se piensa, no se piensa nada más que tratar de salvar lo que se puede. Donde se piensa más es cuando salí del carro y vi a las señoras, a las niñas, que eran creo que una de 11 meses y otra de menos de dos años, con las sillitas volcadas. O sea, creo que ahí uno deja de pensar en uno y más en ellos. Entonces, es lo que más se piensa. El sector de las Vueltas de las Monjas es uno de los más peligrosos del Cerro de la Muerte, por lo que las autoridades recomiendan manejar con precaución.